La democracia es el sistema que te permite escoger al candidato que menos te disguste entre los que se presentan. Y en ningún lugar del mundo es esto más claro que en la actualidad en los Estados Unidos. Efectivamente, la Unión Americana es el primer país que tuvo elecciones y que constituyó una república, la cual se mantiene hasta estos momentos. Y sin embargo, también ha hecho un sistema político de tal suerte que solamente hay realmente dos partidos políticos. Pues bien, en este 2016 los partidos políticos han postulado candidatos que simple y sencillamente no acaban de convencer a nadie. Sin duda la mayor sorpresa en el proceso político de los Estados Unidos ha sido el surgimiento de Donald Trump como candidato del Partido Republicano. Un empresario y personaje de los medios con poca o ninguna experiencia política previa, que de hecho fue miembro del Partido Democrático en el pasado, se lanzó en el 2015 a una campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano, que parecía en un principio un mal chiste o un simple gesto para obtener publicidad. Desde muchos meses antes de lanzarse precisamente a buscar esta candidatura, el señor ya llevaba haciendo una serie de encuestas y de estudios democráticos para ver qué quería escuchar exactamente a las personas. Él obviamente lo disfrazaba en que estaba buscando, ¿cómo decirlo?, entender a la gente, pero en verdad lo único que hizo es repetirles lo que estas personas querían escuchar. Recientemente escuchamos a la Suprema Corte salir y decir que los matrimonios homosexuales se legalizaban en todo el país. Una cuestión que los republicanos estuvieron promoviendo y diciendo que nunca sucedería y como podemos ver es otra derrota para su movimiento. Ahora bien, todo esto hace que Donald Trump aparezca como el mesías de las clases blancas, trabajadoras, de las familias tradicionales, de estas personas que se han quedado desamparadas por el sistema, por la globalización, por la pérdida de empleos que se han ido a otros países, precisamente por la globalización misma. Y entonces él llega y le repite los mismos agravios que ellos mismos se han quejado. Trump, sin embargo, se convirtió en el candidato que podía obtener mayor cobertura de medios y pronto se distinguió entre casi una veintena de otros aspirantes. Cuando ya empezaron las elecciones primarias a principios del 2016, quedaban en la contienda 12 candidatos, entre ellos Trump. El favorito en un principio era Jeb Bush, ex gobernador de Florida, hermano de un expresidente e hijo de otro. En otros tiempos, el Partido Republicano se habría inclinado sin duda por quien representaba una verdadera tradición familiar de políticos conservadores. Además, Jeb Bush tenía 130 millones de dólares para gastar. Pero en el 2016, el ánimo de los miembros del Partido Republicano que acudían a las urnas era muy distinto al de otras veces. Estaban molestos con el sistema político. Para ellos, el nuevo representante de la familia Bush no era más que un símbolo de ese mismo gobierno. La cuestión del muro que propone Donald Trump, el muro obviamente en la frontera entre México y Estados Unidos, yo creo que responde a dos causas principales. La primera es, no hay que decirlo con todas sus letras, señores, al racismo latente que todavía perdura en muchos sectores de la sociedad norteamericana. Pero por otro lado, es reforzar esta idea de unidad, unidad falsa, unidad primitiva, de clanes, de grupos cerrados, porque los blancos, yo no sé si lo sepan, pero en muy pocos años las demografías blancas en Estados Unidos, por primera vez en su historia, van a ser una minoría. Primero tímidamente y luego números cada vez mayores, los electores empezaron a favorecer a ese hombre de copete peinado para adelante y sonrisa rara que hacía declaraciones políticamente incorrectas que eran cuestionadas por periodistas e intelectuales, pero que generaban entusiasmo entre los republicanos en plena rebelión ante los dirigentes de su partido. Trump se las ha arreglado para insultar a todos los sectores sociales y a todos los periodistas en la Unión Americana, pero esto, en lugar de debilitar su campaña, la ha fortalecido. El candidato ha logrado sacar todo lo peor que tienen los estadounidenses, especialmente su odio hacia los mexicanos. Su gran éxito en todas sus presentaciones de campaña es cuando llega el momento en que dice que va a construir un muro en la frontera con México, y en que añade que serán los mexicanos los que tendrán que pagar por este muro. Uno podría pensar que ante un rival tan desacreditado, el Partido Democrático, que ha estado en el control de la presidencia desde el 2009, podría competir con una gran facilidad, pero las cosas no han sido tan sencillas. Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton, un hombre cuyo gobierno es bien recordado por buena parte de la población estadounidense y quien fue secretaria de Estado en el régimen del actual presidente Barack Obama, era desde un principio la aspirante más fuerte a la candidatura presidencial de los demócratas. Pero Hillary no era una candidata perfecta. Para empezar, al igual que Jeb Bush en el Partido Republicano, parecía demasiado la candidata de los poderes establecidos, en un momento en que entre los demócratas, al igual que entre los republicanos, hay un ánimo de rebeldía contra todo lo que vuela a gobierno. Fue así que surgió un sorprendente candidato de protesta en la persona de Bernie Sanders, un senador junior, o sea, el segundo senador en el escalafón por el pequeño estado de Vermont. Un político que se declaraba socialista en un país que se precia de ser la cuna del capitalismo y que proponía aumentar los impuestos y establecer programas sociales similares a los que existen en muchos países de Europa. El caso de Bernie Sanders es muy particular, porque él también lleva muchas décadas en el Congreso, pero aún así la gente lo vio como alguien auténtico y como alguien fresco. Mi razón para entender esto sería precisamente por la manera y los temas que eligió, digamos, para promoverse ante el electorado. Mientras Hillary Clinton mantuvo una campaña muy tradicional, Bernie Sanders tenía dos o tres temas que apelaban a los jóvenes de Estados Unidos, en particular educación gratis y destruir o desmantelar a estos grandes bancos que causaron la crisis económica y que han dejado a millones y millones de estadounidenses jóvenes sin posibilidades de conseguir un buen empleo. Sanders parecía estar condenado a una derrota rápida ante el poder de Hillary Clinton, pero no fue así. El senador por Vermont montó una buena campaña, apoyada por muchos votantes jóvenes que veían en él una esperanza que no percibían en Hillary, por lo que la contienda tuvo que irse verdaderamente hasta el final para que la candidata favorita obtuviera la victoria. A final de cuentas han quedado solamente dos candidatos de los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos. Y si bien los partidos todavía tienen que ratificar las candidaturas en sus convenciones, la verdad es que sería muy difícil que cualquiera de los dos fuera reemplazado. Por otra parte, las reglas del juego político en los Estados Unidos están hechas de tal manera que es muy difícil que cualquiera pueda ser electo presidente de los Estados Unidos sin participar por alguno de los dos partidos políticos principales. Sin embargo, está la decepción con estos dos candidatos que ahora tienen los estadounidenses que ha surgido un tercero en discordia. Se trata de Gary Johnson, del Partido Libertario, que a pesar de no haber tenido nada de dinero para gastar y de no haber tenido tiempo en los medios de comunicación, ya está logrando alrededor de 10% en las encuestas de opinión. Tal vez la popularidad de Gary Johnson es producto de que los dos candidatos oficiales no han logrado entusiasmar a una parte muy importante de la población. Muchos de los que hoy apoyan a Hillary, por ejemplo, lo hacen más para pedir una posible llegada de Trump a la Casa Blanca que porque realmente estén a favor de las propuestas de la candidata demócrata. A pesar de que los estilos de Trump y de Hillary son muy diferentes, sus posiciones no lo son tanto, por lo menos no en algunos temas fundamentales. Quizás el más relevante es el del comercio libre. Tanto Trump como Hillary se han mostrado críticos ante el libre comercio y en particular frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994. Lo curioso es que este tratado comercial, el cual ha eliminado la mayor parte de los aranceles y barreras comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, ha sido realmente muy exitoso. El comercio entre los tres países se ha cuadruplicado y con ello la inversión también de los distintos países en sus socios comerciales. Norteamérica ha podido gozar de crecimiento económico en un momento en que otras zonas del planeta han tenido grandes dificultades precisamente como consecuencia de este tratado comercial. Es muy difícil saber quién podría ser un verdadero buen candidato actualmente. Del lado de Donald Trump, yo creo que la respuesta es muy obvia. El señor no está nada preparado para tomar el puesto más importante, obviamente, de Estados Unidos y no solo eso, de la geopolítica internacional. Pero si Hillary Clinton, mucha gente duda de ella, porque la tachan de corrupta, ven sospechosa su figura, yo lo que diría es, esta mujer no es ninguna tonta, es al contrario, una de las personas, no solo de las mujeres, de las personas más preparadas en la Unión Americana para tomar el puesto de presidente. Tanto Trump como Hillary dicen que quieren imponer nuevas barreras comerciales y regresar al proteccionismo de otros tiempos. De hecho, Hillary, quien apoyó el nuevo Tratado de Sociedad Transpacífico, el TPP, cuando era secretaria de Estado, ahora dice que está en contra de lo que ella misma promovió. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump están hablando de desmantelar los tratados de libre comercio, en este caso, en particular, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque dicen y argumentan ellos que este tipo de tratados de libre comercio están desangrando al sector laboral de Estados Unidos y llevándose los trabajos a lugares donde los sueldos son más bajos, las prestaciones son más altas, las facilidades son más sencillas de poner un comercio ahí. Quizás sea un simple desplante político para atraer el apoyo de los sindicatos que se oponen abiertamente al libre comercio, que después será abandonado en una presidencia que por naturaleza debe ser constructiva y no destructiva. Sin embargo, el hecho es que si Trump o Hillary toman medidas para regresar al proteccionismo y castigan el comercio de productos mexicanos, los resultados serían muy dañinos para nuestro país y también para la Unión Americana. Al final a los mexicanos no se nos permite votar en las elecciones de Estados Unidos a menos que tengamos también la nacionalidad estadounidense. Pero esto no significa que lo que se decida en nuestro vecino del norte no nos vaya a afectar. Se está manejando una campaña en los Estados Unidos en que se están resaltando los grandes temores nacionalistas, los grandes temores hacia los mexicanos y también políticas de carácter proteccionista. En caso de que éstas se conviertan en política pública en los Estados Unidos, bien podríamos ver un desplome de libre comercio entre México y los Estados Unidos y eso sí tendría consecuencias devastadoras para la economía mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.